Es muy sencillo desbloquear objetos que están colocados en la página maestra dentro de InDesign. Para ello, tienes que darte cuenta que puedes estar en un área de trabajo de aspectos esenciales o avanzados. Tienes que abrir el panel de páginas. En este momento nosotros estamos en la página maestra. Para colocar objetos ahí, puedes irte acá a Archivo, pones Colocar y aquí vas a poner todas las imágenes que sean necesarias. También puedes dibujar, como en este caso, y también puedes tipear un texto. Ahora, con doble clic, me voy a ir aquí a la página 2 y voy a hacer un pequeño zoom para explicar lo siguiente. Este objeto que está aquí tiene las mismas características que el objeto que está en la página maestra. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Cuando tú dibujas un objeto o cualquier elemento en una página, siempre va a aparecer con una línea continua el objeto que está acá. Si está colocado en la página maestra, va a venir con estas líneas puntiagudas. Eso es lo que le hace la diferencia entre un objeto y el otro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Simplemente presiona en el teclado Shift-Ctrl-Click para desbloquear este elemento que está acá. Ahora, estos que están acá, están agrupados y conservan las mismas características cuando los vas a desbloquear. Vamos a poner Shift-Ctrl-Click. Y en este momento, aquí, perfecto, están los objetos agrupados. Si los quieres desagrupar, Shift-Ctrl-G para que veas que conservan las mismas características que están en la página maestra.